Hola a todos, soy Rash Smith, bienvenidos al almacén y esta es mi casa, vuestra casa. Estoy muy emocionado como vosotros porque ya solo faltan 6 días para que salga la nueva canción, pero antes, este domingo vais a tener un pequeño adelanto, gracias a la gente de Google y de Chromecast, en el Daily, así que estad atentos al vídeo del domingo porque vais a poder escuchar las primeras pinceladas de la canción. Mira que a mí me gusta grabar con luz natural y no suelo utilizar casi nunca focos porque me parecen que dejan la imagen muy sucia. Y bueno, pues tiene estos problemas de que la luz va cambiando, así que iréis viendo que la luz de los vídeos hace lo que le da la gana. ¿Veis? Tan pronto lo digo como... en fin. Hoy estoy aquí porque me lanzasteis preguntas con el hashtag HeyRash en Twitter y vengo a intentar contestarlas de la forma más sincera que pueda. Vale, ya las tengo, que no se me hayan pasado. Vamos con la primera. HeyRash, ¿serías padre aún siendo soltero y te ves siendo padre dentro de poco? Pues yo tengo la papitis, ya lo he dicho mil veces, a tope. Pero creo que ahora todavía no es el momento porque todavía no he conseguido ningún tipo de estabilidad. Ya sabéis que el almacén hoy está aquí, pero a lo mejor mañana está en otra ciudad. Me estoy mudando una vez al año. ¿Sabéis lo que es mudarse una vez al año? Es de locos. Y yo con un ritmo de vida como el que tengo ahora, pues me resulta imposible. Pero que me haría ilusión, muchísima. Carlos Pérez pregunta, ¿seguiremos viendo tus dailies en 4K? Parece que hasta podemos meternos dentro del vídeo. Pues lo cierto es que me he comprado una cámara nueva que es así de pequeñita y la verdad que me permite grabar vídeos en 4K e incluso hacer slow motions. Así que vais a poder ver en los dailies que subo todos los domingos a este canal, pues contenido en 4K, que a lo mejor ahora no sirve para mucho. Pues a lo mejor no. A mí no me supone un problema grabarlos así y para el que quiera, pues los tiene en máxima resolución. La verdad que me da un poco de grima, porque se ven todas las imperfecciones. No sé si visteis el vídeo de Disney, pero en el vídeo del principio salía hasta los poros de la nariz, ¿sabes? Que era como... nos estamos pasando, ¿eh? Un poco, pero... Alfredo pregunta, ¿en un futuro lejano o cercano te crearás un canal de juegos? Pues mira, es una pregunta que muchas veces me he hecho, ¿no? Esta es una pregunta que siempre me he hecho, porque si un gamer puede dentro de su canal de videojuegos hacer vlogs diarios, ¿por qué no puedo hacer yo gameplays dentro de mi canal de vlogs o de música o de lo que sea? Si fuera a subir 80 gameplays a la semana, pues me crearía otro, pero para subir un gameplay a la semana o dos, pues no creo que me rente ni me merezca la pena crearme un canal nuevo. Dame pregunta, ¿qué emoji eres? A mí hay tres emojis que me gustan mucho. El primero es el del monito llorando o riendo, depende de cómo lo veáis, con las manos así, ese me gusta mucho. Luego hay otro, que es el de... la cara está como... como si tuvieras comido un limón, pues este también me hace bastante gracia. Y luego está el del caracol, que pues creas que no tiene mucho encanto y mucha magia y... y bueno, ya estáis viendo que los caracoles están por todos lados en esta temporada y más que lo van a estar. Elene Rodríguez me pregunta, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de tener de vecina a Yellow Mellow? A ver, lo que menos me gusta es que está poquito en casa. Al final Yellow le gusta mucho viajar y eso hace pues que tampoco esté mucho por aquí. Pero es que yo tampoco estoy demasiado por casa, al final estoy o de reuniones o también muchas veces viajando. Y quizás eso es lo más difícil, pero ¿qué ocurre? Que cuando coincidimos los dos y estamos los dos una temporada sin viajar, no lo pasamos de coña, vamos al gimnasio juntos y al final pues es lo mismo que tener a Chus aquí al lado, ¿no? Que creas aquí como una sensación de barrio que para los que estamos viviendo tan lejos de nuestra familia, pues se agradece, ¿no? Sofía le pregunta, ¿irás pronto a un viaje con Melo? Pues con Melo no, pero con Forfaz me voy dentro de un par de semanas a Nueva York y lo podréis ver en el canal. Y también me voy a ir con Dani a un viaje secreto, que es una sorpresita que le tengo preparada, que ya sabe que tiene una sorpresita, pero no le he contado mucho más. Y hay alguna cosita más por ahí que ya veréis. Carol pregunta, ¿te han operado alguna vez o has sido ingresado en el hospital? Saluda a mi gatito Toulouse, que ve tus vídeos conmigo. Un saludo, Toulouse. ¿Qué me ha preguntado? Ah, me operaron con 20 años y no os voy a decir de qué porque me da mucha vergüenza. Pasamos a la siguiente. Emi Blanco, Emi Bianco me pregunta, ¿Cómo conociste a Dani? Saludos desde Argentina. Pues yo creo que esto es mejor que venga él un día y os lo cuente. Si os apetece darle a like y a ver si entre todos le convencemos. Y os contamos cómo fue, dónde nos conocimos. Pero quiero que estemos los dos, no quiero contarlo yo solo. No te da la pregunta, ¿te gusta la patata? Es sumamente importante que me respondas para evitar el fin del mundo. La patata como tal, pues no lo sé. A ver, a mí me gusta frita, cocida, pero... Esto qué forma tiene, o sea, ¿qué es esto? No me gusta. Me voy a comer una manzana y así me quito un poco el sabor. Laura pregunta, ¿alguna película de terror que no te has atrevido a ver? Solo hay tres películas que han conseguido sacarme de una sala de cine antes de que acabara la película. La primera es El Reino de los Cielos de Orlando Bloom, que me pareció soporífera. La segunda es la de... el superhéroe este, ¿cómo era? Linterna Verde, que me pareció también... Y la tercera, no recuerdo cómo se titula, pero era de terror y me sacó por lo gore que era. Estaba dirigida por algún músico de algún grupo de heavy metal y era una maldita locura. Era una especie de casa con una familia que cogía y hacía obras de arte con los cuerpos de la gente que se perdía en el bosque o algo así. No sé, era una... Mira. Era un despropósito y no la acabé de ver, no la acabé de ver. Porque a mí me gustan mucho las películas de miedo, pero lo que a mí me gusta es que me asusten. Lo que no me gusta es las de gore, ¿no? Tía Sol me dice, defina a los haters en una palabra. Gua pregunta. ¿Puedes mostrarnos un poco de tu nueva canción? Pues como he dicho al principio del vídeo, el próximo domingo vais a tener un adelanto. Así que, nada, esperad cuatro días y vais a poder ya saber un poquito, un poquito, un poquito a qué respirar. Laura pregunta. ¿Algo que nunca encontraríamos en tu mochila? Pues no vais a encontrar nunca tabaco. Nunca. Ni ningún tipo de droga, ni ningún tipo de alcohol, ni ningún tipo de... Sí que es probable que podáis encontrar muchas guarradas en plan de chocolate. Podéis encontrar galletas y... Mierda de esta, pues toda la que queráis. Caramelos, o sea... Pero... Pero... Pero soy... Ese es quizá mi mayor problema y es mi gran exceso. No tengo cosas así mucho más raras. Grecia pregunta. ¿Por qué en tu foto de perfil de Twitter tienes un caracol en la nariz? Pues esta foto me la hizo Híbrido, que es un gran fotógrafo. Os dejo su Instagram en la caja de descripción. Tuve la gran suerte de poder contar con él y trabajar con él en el proyecto de la vieja y aproveché y le propuse si le apetecía hacerme una nueva foto de perfil y jugamos con el caracol, que es un elemento que ya vais a ver en los proyectos que van a ir saliendo pues que como que los une bastante, ¿no? Y que tiene todo un sentido. Quizá ahora no lo entendéis, pero estoy seguro que más adelante lo comprenderéis. Y yo es que tampoco no os quiero hacer spoilers de nada, ¿vale? Ignacio Pedero me pregunta. ¿Qué piensas del momento político que sufre España? Saludos desde tu tierra. Pues un saludo para Barcelona, para Cataluña. ¿Y qué opino del momento político que estamos viendo ahora? Pues opino que es un momento súper emocionante en el que están habiendo un montón de cambios y estamos las cosas como estaban, nada mejor que cambios. Creo que están haciendo una pantomima muy grande estos meses intentando negociar unos con otros. Creo que si va a haber alguna negociación va a ser en el último minuto igual que ocurrió en Cataluña. En fin, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo esperas estar viviendo en el almacén? Y si es mucho, ¿qué cambiarías de él? Pregunta Carlos. Pues lo que os he contado antes. Desde que tengo 25 años, que me fui de casa a mis padres he hecho una mudanza por año y eso es muy agotador. Ahora ya hace un año que estoy en el almacén y creo que me voy a quedar otro año más. Pero no creo que aguante un tercero más. No por nada, sino porque también el espacio es pequeño y cada vez pues tengo más la sensación de que se me hace un poquito pequeño. Pero bueno, la verdad que no me puedo quejar. Estoy muy contento. La gran pregunta. ¿Piensas que este 2016 va a ser uno de los mejores años de tu carrera? Pues yo estoy convencido de que sí. Creo que los tres proyectos que he preparado os van a gustar mucho por orden de aparición. O sea, creo que el primero, que es la canción, os va a gustar mucho. Pero creo que el segundo, que es el Proyecto Muro, os va a encantar. Y creo que el tercero no os lo podéis llegar ni imaginar. Estoy súper contento con los tres y profesionalmente creo que también, o espero que también me ayuden. Y si no me ayudan, pues tampoco me preocupa demasiado porque al final lo he hecho sobre todo para mí. O sea, para que vosotros lo disfrutéis pero sobre todo porque a mí me apetecía muchísimo hacerlos. Entonces yo me siento totalmente realizado. En fin. Yo creo que las preguntas las dejamos aquí. Nos vemos el próximo jueves. No me echéis de menos. Bueno, el jueves, el domingo que tenemos el Daily y vais a poder escuchar la canción. Gracias por todas vuestras preguntas y no me echéis de menos. Lo he dicho dos veces hoy, ¿eh? No, no. 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 No.